¿Qué es lo que harías sin parar? Sin detenerte, incluso si nadie te recompensara. Este pensamiento es muy interesante, pero quiero darle un poco la vuelta. Pensar en que hacer algo nos gusta tanto cuando lo hacemos y nos causa tanta felicidad y tanta plenitud y nos permite sentirnos realizados. Que decimos, esto incluso lo haría gratis. Este pensamiento me parece que tiene una parte positiva, pero solamente al principio de nuestro proceso. Porque este es el tipo de pensamiento que nos permitiría fácilmente introducirnos en ambientes donde nosotros podríamos desplegar nuestras velas. Es decir, nuestras habilidades y nuestros talentos a máxima capacidad. O es el tipo de pensamiento y es el tipo de actitud que nos permitiría fácilmente acercarnos a un mentor. Cuando encontramos algo que nos gusta tanto, que incluso estamos dispuestos a hacerlo gratis. Pero esto solamente funciona al principio del proceso. Ahora vamos a darle un poco la vuelta a la tortilla. Creo que el tipo de pensamiento emprendedor y el tipo de pensamiento empresarial que verdaderamente nos puede llevar a jugar en las grandes ligas es uno como el siguiente. Encuentra algo que te guste tanto y a continuación dite a ti mismo, te lo tienes que decir a ti mismo. Esto me gusta tanto que es lo único que haría por dinero. Esto es muy potente. Esto me gusta tanto que es lo único que haría por dinero. Los seres humanos creo que queremos desarrollar nuestro potencial, queremos desarrollar nuestros talentos, queremos desarrollar nuestras habilidades, no solamente porque nos hace felices, sino porque en el camino encontramos que el desarrollo de nuestro potencial mejora significativamente nuestra calidad de vida. Debemos encontrar algo que estaríamos dispuestos a hacer y no pararíamos de hacerlo y no pararíamos de hacerlo. Y ese algo es lo único por lo cual estaríamos dispuestos a hacerlo por dinero. Una cosa que yo creo que todos deberíamos tener en mente siempre, 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 es que la única forma en la que verdaderamente podemos desarrollar nuestro potencial es cuando nuestra actividad nos permite generar la suficiente cantidad interna de fondos como para comenzar a expandirnos o como para comenzar a desarrollar esa actividad de una manera más sofisticada o de una manera más inteligente o de una forma en la cual nos permita llegar a más seres humanos. La generación interna de fondos, de los negocios o de nuestra actividad económica permite que nos expandamos y permite que comencemos a hacer aquello que amamos hacer, pero a un nivel superior. Es decir, que nos permite subir nuestros estándares. Siempre tenemos que pensar que ganar dinero por nuestra profesión, por nuestra pasión, por el uso de nuestros talentos y por el uso de nuestras habilidades es una recompensa digna, pero entonces no vayamos a pensar que yo sé esto, entonces tengo que cobrar más. No, el mundo no te recompensará por lo que tú sabes, el mundo te recompensará por tus logros, por tus resultados y por tu aporte de valor. El tamaño de tu recompensa está íntimamente ligada al tamaño de tu aporte. Debes amar lo que haces. Y a continuación, debes decirte a ti mismo, amo tanto hacer esto que es lo único que estaría dispuesto a hacer por dinero. Piensa de esta forma y estarás comenzando a pensar como solamente piensa el 1% de las personas. Si estás al principio de tu proceso, trabajar gratis no está mal, porque es la manera más inteligente de meterte o de integrarte en sitios donde tú puedes crecer y donde personas que a ti te interesa, que te conozcan, pueden conocer de primera mano cuál es tu talento, cuál es tu conocimiento y cuál es el verdadero aporte que tú les puedes realizar a sus propias actividades. Trabajar gratis al principio es una de las maneras más inteligentes para trabajar con tus mentores, para estar codo a codo con tus mentores, con personas que te pueden enseñar, que te pueden explicar, que te pueden decir cuál es el camino más inteligente y el camino más rápido y el camino más rentable para hacer aquello que tú quieres hacer. Pero nuevamente, trabajar gratis es una estrategia inteligente solamente al principio. Y a continuación, debes encontrar la fórmula creativa para monetizar tus talentos, para monetizar tus habilidades, para monetizar tu pasión. Y claro, cuando tú comienzas a recibir las recompensas que te mereces, porque te las mereces, es mérito, cuando tú comienzas a recibir tus recompensas y tu estilo de vida comienza a mejorar, lo harás cada vez con una mayor energía y con mayor energía y con mayor energía. Pero aquí viene lo más potente. Cuando tú haces algo que es aquello por lo único que estarías dispuesto a hacerlo por dinero, en ese momento dejarás de trabajar. Ya no sentirás que trabajas porque estás desarrollando tu pasión. Y en ese momento dejarás de ser como el 97% de las personas que durante el día trabajan y cuando llegan a la casa son de los que dicen, no me hables de trabajo, no quiero pensar en el trabajo, no quiero tener nada que ver con mi trabajo. Cuando te comienzas a dedicar a algo que amas y además es por lo único que estarías dispuesto a hacer por dinero, allí es cuando dejas de trabajar, allí es cuando tu vida es integral, allí es cuando tu trabajo es tu vida y tu vida es tu trabajo, y allí es cuando comienzas a ser feliz con lo que haces. Recuerda que a partir del 23 de marzo podrás disfrutar de este tipo de videos y de audios en nuestro sitio de internet. Serán nuestros audios de mentalidad, riqueza y abundancia. Durante un año completo recibirás en tu correo electrónico todos los días un mensaje lleno de energía, un mensaje lleno de inspiración, un mensaje lleno de ideas, un mensaje lleno de sugerencias para que mejores tu vida y para que puedas avanzar fácilmente hasta el siguiente nivel. Te dejaré un link debajo de este video, revísalo y comenzamos el 23 de marzo. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!